¡Oh, récord! Bueno. Los campanales. Ese cerro, qué bonito es. Tienen bien arreglado el pueblo con ladrillado. El ladrillado. Está el parque. Este es el parque de San José de las Flores. El mero pueblo. Ahí está. Ya voy a ver si está grabando. Porque con el sol no se puede. No se mira. 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 No se mira.